Transparente como el cristal Eres tan inmensa como el mar Tu quitas de mi noche la oscuridad Que a veces toca pasar Un regalo que no merecía Cuando llegase a mi vida Voy a cuidarte, voy a extrañarte Cada segundo de mi vida Por ti yo todo lo daría Voy a mirarte hasta cansarme Si te hice mal, perdón, lo siento Podemos empezar de nuevo, amor Contigo cada día es una aventura Y a cada dolor lo curas con ternura Le agradezco a Dios por cada momento Que vivimos juntos parece un sueño Un regalo que no merecía Cuando llegaste a mi vida Voy a cuidarte, voy a extrañarte Cada segundo de mi vida Por ti yo todo lo daría Por ti yo todo lo daría Voy a mirarte hasta cansarme Si te hice mal, perdón, lo siento Podemos empezar de nuevo, amor Voy a cuidarte, voy a extrañarte Cada segundo de mi vida Cada segundo yo voy a amarte Por ti yo todo lo daría Gracias por ver el video.